Buenas, antes que nada, quiero daros la bienvenida a este curso 2022-2023. Aparte de esto, el próximo día 14 de octubre, viernes, a las 8 de la tarde, en el Paz Vicos, vamos a estar celebrando los 20 años de Mondo Ritmic. ¡Aplausos! Quiero deciros que estáis invitados a pasaros a tomaros una cervecita por cuenta de Mondo Ritmic. Cervecita. 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 Tendrá lugar una Jam Session con los asistentes, tanto profesores como invitados a la fiesta. Entonces, nada más que eso, os espero el día 14 para celebrar 20 años de Mondo Ritmic en el Paz Vicos. Allí nos vemos.